Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jeris Casado y bienvenidos a mi canal Casero Fácil. En el día de hoy les traigo un remedio casero para la poliquitosis o el síndrome de ovario poliquístico. Aquí les voy a mostrar, porque vamos a comprobar si funciona o no, les voy a mostrar una sonografía que me hice recientemente, donde llegamos a la conclusión de que tengo ovario poliquísticos y quites de nabón. Me la voy a repetir en tres meses luego de haber utilizado este remedio casero. Y los ingredientes que vamos a utilizar son dos remolachas grandes, medio bote de melaza, yo uso esta, usted puede utilizar la que más le convenga, que sea natural, por favor, y una malta mediana low en brown. Vamos a pelar las dos remolachas grandes y vamos a hacerle así. a guayarla. Utilicen la parte más pequeñita del guayo para guayar su remolacha. Usted puede también licuar los ingredientes, pero la persona que me dio la receta me dijo que es mejor guayada, porque así se le saca todo el zumo. Necesitamos aquí para poder guayarla mejor. Guayan, mi gente, guayan y sigan guayando. Bueno, ya hemos guayado toda la remolacha. Ahora vamos a utilizar un paño con un trapo bien limpio para colarla. Miren, señores, la remolacha huele muy bien. Vamos a colarla bien, a exprimirla bien con el trapo. Y vamos a ver cómo queda. Miren, miren, señores, miren. Miren cómo suelta todo ese zumo, esta remolacha. Bueno, mi gente, aquí está el zumo que extrajimos de la remolacha. Me agregué en un recipiente para mezclar todo. Vamos a echarle ahora, le voy a echar la mitad de la mitad mejor. La mitad de la mitad porque no es mucha remolacha. Ahí está. Voy a mover antes de echar la malta, la melaza con la remolacha. La muevo primero porque si le echo la cerveza va a subir un poco. Entonces, no es lo que buscamos. Ya luego que esté todo bien mezclado. Vamos a añadirle la malta. Al pasito, mi gente, porque esto sube realmente, al pasito, miren. Esto sube. Le voy a echar la mitad. Ahí está más que bien. Entonces, este ya me sirve para esta semana completa. Me voy a tomar medio vasito. Miren qué tamaño, miren. Este es un vasito pequeño. Yo le voy a echar un poco. Esta cantidad. Es menos de un cuarto del vasito para la mañana y medio vasito a la noche. La misma cantidad a la noche. Señores, aquí está nuestro remedio ya casero realizado. Vamos a probar. Es un trago fuerte, pero se le ve que da resultado, señores. Vamos a probar juntas este remedio casero. Comparte este video con una persona que tenga ovario poliquístico, con su prima, con su amiga, con su esposa, con su novia, con su hermana, hasta con usted misma. Pruébelo conmigo y vamos a identificar si este remedio realmente funciona. Por tres meses lo vamos a probar. Señores, esto es Casero Fácil. Jeris Casado estuvo con ustedes. Feliz resto del día, de la tarde, de la noche, a la hora que usted esté viendo este video. Hasta un próximo video. Bye.